Una cámara de vigilancia ha captado el momento en el que una camioneta impacta de manera violenta contra una mototaxi. El conductor del vehículo se pasó la luz roja a toda velocidad provocando este aparatoso accidente. Los ocupantes y el chofer de la mototaxi han terminado heridos en el pavimento y a los pocos minutos llegaron los bomberos y la Policía Nacional para trasladar a las víctimas a un hospital. Continuamos con el video. ¡Gracias!